La pérdida de sí mismo En este universo hay algo que es lo diametralmente opuesto a Dios, es el yo. La actividad de ese yo es la fuente de toda la naturaleza de maldad, y también de todas las obras de maldad del hombre. Por otra parte, la pérdida del yo en el alma aumenta la pureza de esa alma. De hecho, la pureza del alma aumenta en proporción directa y exacta a la pérdida del yo. Mientras sigas empleando tu propia naturaleza de alguna forma, seguirán existiendo en ti algunos fallos. Pero después que te alejes de ti mismo, no podrán existir fallos, y todo va a ser pureza e inocencia. Fue la entrada del yo, que llegó al alma como resultado de la caída, la que estableció una diferencia entre el alma y Dios. ¿Cómo es posible que lleguen a unirse alguna vez dos cosas tan opuestas como el alma y Dios? ¿Cómo es posible que la pureza de Dios y la impureza del alma se vuelvan una? ¿Cómo pueden la sencillez, o unidad, de Dios y la multiplicidad, la inconstancia sin fin, del hombre fundirse en un solo elemento? Ciertamente, hace falta mucho más que los esfuerzos que tú puedas hacer solo. Entonces, ¿qué hace falta para que se logre esa unión? Un mover por parte del mismo Dios Todopoderoso. Esto es lo único que puede llegar a realizar la unión. Para que dos cosas se vuelvan una, las dos deben tener naturalezas similares. Por ejemplo, la impureza de la suciedad no se puede unir con la pureza del oro. Hace falta introducir el fuego para destruir la escoria y dejar el oro puro. Por eso, Dios envía fuego a la tierra. Ese fuego se llama su sabiduría, a fin de destruir todo lo que sea impuro en ti. Nada se puede resistir al poder de ese oro. Lo consume todo. Su sabiduría quema y destruye todas las impurezas que hay en un hombre, con un solo propósito. Dejarlo listo para la unión divina. Me. Gullón. La purificación del alma. Dios quiere hacer pura tu alma. La purifica con su sabiduría de la misma forma que el refinador purifica el metal en el horno. El fuego es la única cosa que puede purificar el oro. Una vez más, el fuego que nos consume por completo es su sabiduría más alta. Este fuego consume de manera gradual todo lo que es terrenal, saca toda materia extraña, y separa estas cosas del oro. El fuego parece saber que la mezcla terrenal no se puede transformar en oro. El fuego tiene que derretir y disolver esta escoria por la fuerza, para poder liberar al oro de toda partícula extraña. Una y otra vez, es necesario meter el oro en el horno, hasta que haya perdido todo resto de contaminación. Oh, cuántas veces se lanza de nuevo el oro al fuego, muchas, muchas más veces de las que nos parecerían necesarias. Sin embargo, puedes estar seguro de que el fraguador ve impurezas que nadie más puede ver. El oro debe volver al fuego una y otra vez hasta que se hayan establecido pruebas positivas de que ya no es posible purificarlo más. Al final, llega un tiempo en que el orífice no puede hallar más mezclas que adulteren el oro. Cuando el fuego haya perfeccionado la pureza o tal vez debería hablar de sencilles, ya no lo sigue tocando. Si el oro se quedara en el horno por toda una eternidad, ni se podría mejorar su pureza, ni disminuir su sustancia. Ahora, el oro está listo para ser trabajado de la forma más exquisita. En el futuro, si el oro se ensucia, y parece perder su belleza, no es más que una impureza accidental que solo toca su superficie. Esta suciedad no es obstáculo para el uso de esta vasija de oro. Esta partícula extraña que se adhiere a la superficie está muy lejos de ser la corrupción que se tiene muy dentro de la naturaleza escondida del oro. Serían muy pocos los seres humanos que rechazarían una vasija de oro puro porque tuviera un poco de suciedad externa, prefiriendo algún metal barato, solo porque su superficie haya sido pulida. Te ruego que no me malinterpretes. No estoy excusando el pecado en la vida de una persona en unión con Dios. Nunca se me ha ocurrido semejante idea. Aquí solo me estoy refiriendo a los defectos naturales, los defectos que Dios deja deliberadamente hasta en los mayores de sus santos, a fin de protegerlos del orgullo y apartarlos de las alabanzas de los hombres que solo juzgan por las apariencias externas. Dios permite que queden defectos hasta en los más amados de sus santos, a fin de poder mantener a esos santos alejados de la corrupción y de esconderlos en lo secreto de su presencia, lee el Salmo 31 2.20. Me. Gullón. El camino interior. Suelta la ansiedad. Deja que tu ansiedad se aleje de ti como una corriente de agua. ¿Qué evidencias te fabricas en la mente para las situaciones más imaginarias concebibles? A pesar de tu excelente buen sentido, Dios te permite estar ciego a diez que tienes frente a ti. Piensas que ves con claridad algo que ni siquiera existe. Dios se va a glorificar en tu vida, si te sometes a Él. Nunca tomes decisiones de importancia sintiéndote atormentado. Sencillamente, no puedes ver con claridad. Cuando estés tranquilo y sosegado, vas a poder conocer con mayor claridad la voluntad de Dios. Vuelvete hacia la entrega y la sencillez. Escucha a Dios y mantente sordo a ti mismo. Cuando te halles en una situación de reposo tranquilo y callado, haz todo lo que sientas dentro de tu espíritu. Pero suponer que tienes la mente equilibrada cuando estás en la agonía de un tormento, es prepararte para cometer un error. Todo consejero espiritual experimentado te dirá que no tomes decisiones mientras no recuperes tu paz y vuelvas a entrar a la oración interior. Nunca confíes en ti mismo cuando estés sufriendo mucho, porque tu naturaleza es muy poco razonable y muy trastornable. Dices que vaya a tratar de impedir que hagas 10 que debes. Dios no lo permita. No quiero ni animarte ni detenerte. Solo quiero que agradezca a Dios. Está tan claro como el día que no vas a hacer lo que Dios quiere, si actúas cuando tu vieja naturaleza se esté sintiendo profundamente herida, hasta el punto de la desesperación. ¿Harías algo solo para sentirte feliz, aunque fuera contra la voluntad de Dios? De ninguna manera. Espera hasta que no te sientas tan herido. Permanece abierto a toda alternativa que Dios te pueda sugerir. Sacrifica lo que sea por él. Fenelón. La guía callada. Sé que Dios te va a guardar. Aunque no disfrutes de la disciplina espiritual, sé fiel y busca a Dios tanto como te lo permita tu salud. Me doy cuenta de que comer, tanto física como espiritual, es algo que no te atrae ahora. Sin embargo, tienes que comer para sobrevivir. Sería bueno que pudieras tener unos cuantos minutos de comunión con aquellos miembros de tu familia en los cuales puedes confiar. En cuanto a quien le puedes hablar, déjate guiar por tu sensación interior de lo que es correcto en cada momento. Dios no te guía con emociones extremas, y estoy contenta de que así sea. Mantente fiel a su susurro. Las fuertes emociones y los sentimientos profundos, o la búsqueda de señales, pueden ser más peligrosos que útiles. Con toda seguridad, tu imaginación se va a alejar contigo. Dios te va a guiar, casi sin que lo sepas, si decides ser fiel en cuanto a comparecer calladamente ante él. Como de él y de su palabra. Ámalo y te diré que no hagas más. Porque si lo amas, todo lo demás va a salir bien. No te estoy pidiendo un amor tierno y emotivo, sino sencillamente, que te inclines hacia el amor. Pon a Dios antes que a ti mismo y al mundo, hasta tus malos apetitos van a comenzar a sufrir una transformación. Fenelón El cultivo del silencio Limitarte a comparecer calladamente ante Dios va a hacer más que preocuparte o ser demasiado religioso. El silencio es muy importante. Aunque no puedas hallar un silencio absoluto, podrías tratar de dejar que sean otros los que lleven la voz cantante en las conversaciones. No hay mejor forma de apagar la fortaleza natural de tu vieja naturaleza, que silenciándola. Guarda tu lengua. A medida que vayas estando más consciente de la presencia de Dios en tu interior, vas a ir viendo cómo él puede mantener bajo su dominio tus palabras, pensamientos y apetitos. Esta obra sucede toda gradualmente, así que ten paciencia contigo mismo y con los demás. Trata de practicar el silencio tanto como la cortesía en general te lo permita. El silencio favorece la presencia de Dios, impide las palabras rudas y hace que sea menos probable que digas algo de lo que te vas a lamentar. También te ayuda a poner distancia entre tu persona y el mundo. En el silencio que cultives, vas a hallar fortaleza para satisfacer tus necesidades. Por mucho que cultives el silencio, aún habrá muchas situaciones perturbadoras en las cuales te vas a encontrar en contra de tu voluntad. Dios sabe que quieres tener mucho tiempo para orar, pero también permite que te veas rodeado de cosas que parecen impedir que ores. Aprende a amar la voluntad de Dios más que la dulzura de la oración escogida por ti mismo. Sabes muy bien que no necesitas orar en tu lugar secreto para amar a Dios. Cuando Él te dé tiempo, úsalo para orar. Cuando no haya tiempo, quédate satisfecho de todas formas. Levanta tu espíritu hasta Él sin hacer ninguna señal externa. Habla sólo cuando sea necesario. Soporta las cosas más duras que se te crucen en la vida. Necesitas negarte a ti mismo, más que recibir una cantidad mayor de luz. Sé fiel en mantenerte en silencio, y Dios te va a guardar del mal cuando hables. Acepta lo que Dios escoja para ti. Esto es más importante que lo que escojas para ti mismo, porque tú te tratas demasiado bien. Día tras día, entrégate a Dios. Él te lleva en sus brazos como una madre lleva a su niño. Cree, espera y ama como un niño. Mira con amor y confianza a tu Padre Celestial. Fenelón. Sal de ti mismo. Mientras vivas de acuerdo a tu vieja naturaleza, estarás abierto a todas las injusticias de los hombres. Tu temperamento te va a meter en peleas. Tus pasiones van a chocar con tus vecinos. Tus apetitos van a ser como puntos débiles abiertos a las flechas de tus enemigos. Todo va a estar en tu contra, y te va a atacar desde todas partes. Si vives a la merced de una multitud de apetitos codiciosos y hambrientos, entonces nunca vas a hallar la paz. Nunca estarás satisfecho, porque todo te va a molestar. Vas a ser como un inválido que lleva en cama muchos años, donde quiera que te toquen, te va a doler. Tu amor propio es terriblemente sensible. Por ligero que se lo insulte, grita. Asesino. Añade a esto toda la falta de sensibilidad de los demás, su repugnancia por tu debilidad, y tu repugnancia por la de ellos, y tendrás a los hijos de Adán atormentándose continuamente unos a otros. La única esperanza consiste en que salgas de ti mismo. Pierde todo tu interés en ti mismo. Solo entonces podrás disfrutar de la verdadera paz reservada a los hombres de buena voluntad. Estas personas no tienen más voluntad que la de Dios. Si llegas a un punto así, ¿qué te va a poder hacer daño? Ya no te van a atacar por medio de tus esperanzas o temores. Te podrán incomodar, molestar o disgustar, pero puedes descansar en él. Ama la mano que te disciplina. Haya la paz en todas las cosas, hasta en ir a la cruz. Sé feliz con lo que tienes. No desees nada más. Ríndete a Dios y haya la paz verdadera. Fenelón. Vive al día. Tu caminar espiritual es demasiado inquieto y afligido. Limítate a confiar en Dios. Si acudes a él, te va a dar todo lo que necesites para servirle. Necesitas creer realmente que Dios cumple lo que promete. Mientras más confíes en él, más te va a poder dar. Si estuvieras perdido en medio de un desierto imposible de cruzar, caería pan del cielo solo para ti. No temas otra cosa más que fallarle a Dios. Y ni siquiera temas eso tanto, que dejes que te incomode. Aprende a vivir con tus fallos, y soporta los fallos de tu prójimo. ¿Sabes qué sería lo mejor para ti? Dejar de intentar el dar la apariencia de ser tan mental y espiritualmente perfecto ante Dios y ante los hombres. Hay mucho egoísmo y autosuficiencia refinados en eso de no permitir que se revelen tus fallos. Sé sencillo con Dios. A él le encanta comunicarse con la gente sencilla. Vive al día, no en tus propias fuerzas, sino por medio de una entrega total a Dios. Fenelón. La calma interior. He sabido que estás teniendo problemas para dormir. Debes esperar en paz a que te llegue el sueño. Si permites que tu imaginación se apodere de ti cuando estás tratando de dormir, tal vez nunca te llegues a dormir. No vaya a pensar que estás creciendo espiritualmente, mientras no vea que te has tranquilizado lo suficiente como para dormir en paz y sin inquietudes. Pídele a Dios esa calma y ese reposo interno. Yo sé lo que estás pensando, que el control de tu imaginación no depende de ti mismo. Te ruego que me disculpes, pero sí depende de ti en gran grado. Cuando elimines todos los pensamientos inquietos y nada provechosos que puedes controlar, vas a reducir grandemente todos esos pensamientos que son involuntarios. Dios va a proteger tu imaginación, si tú haces lo que te corresponde al no fomentar tus pensamientos desviados. Vive en paz. Tu imaginación es demasiado activa, va a terminar devorándote. Tu vida interior va a morir de hambre. Todo ese zumbido que tienes en la mente se parece a las abejas en un panal. Si alborotas tus pensamientos, ellos se enojan y te pican. ¿Cómo puedes esperar que Dios te hable en su tranquila voz interior, cuando tú mismo estás haciendo tanto ruido? Cállate y vas a oír hablar a Dios. Vive en la paz de Jesús. ¿Genelón? Una mala comprensión de la oración. Regresa a la oración y a la comunión interna con Dios, cualquiera que sea el precio que tengas que pagar. Has agotado tu espíritu a base de perseguir este deseo sin saber si Dios lo quería para ti. No pierdas tu tiempo haciendo planes que solo son telarañas, porque viene una ráfaga de viento y se lo lleva. Te has alejado de Dios, y ahora te encuentras con que Dios ha retirado de ti la sensación de su presencia. Regresa a Él y dáselo todo sin reservas. De no ser así, no va a haber paz para ti. Suelta todos tus planes, Dios va a hacer lo que vea que es mejor para ti. Aunque pidieras realizar tus planes con medios terrenales, Dios no los bendeciría. Ofrécele el enredo que tienes en las manos, y Él lo va a enderezar todo hacia sus propios propósitos llenos de misericordia. Tienes que aprender a soltarlo todo, tanto si Dios te llega a dar lo que anhelas tan ardientemente, como si no te lo da. Lo más importante es que vuelvas a la comunión con Dios, aunque te parezca árida y te distraigas con facilidad. Fenelón Las realidades internas Evita todo lo que te agote o excite. Tu vida de oración se va a secar si no lo haces. No esperes alimentar tu vida interior, si vives solo para lo exterior. Necesitas realmente aprender a renunciar a todo lo que te haga demasiado explícito en tu conversación. ¿Cómo vas a cultivar el silencio interior, si siempre estás hablando? No puedes creer a Dios y a las cosas del mundo al mismo tiempo. ¿No te das cuenta de que tu oración se va a ver afectada por lo que cultives en tu vida diaria? Teme tus excesos de entusiasmo, tu gusto por las cosas del mundo y tus ambiciones escondidas. No te emociones tanto con la política y los partidos. Si te agitas demasiado, te va a ser más difícil calmarte ante Dios. Habla poco y trabaja firme. Deja que las acciones ocupen el lugar de tus floridas palabras. Después de aprender a enfrentarte con tus pensamientos errantes, debes aprender a acudir a Dios para renovar tu fortaleza. Aprende a hacerlo aún en medio de las tareas corrientes del día. Sigue mirando al Señor en busca de que Él te guíe delicadamente. Pero no hagas tanto ruido que no lo puedas escuchar. Vas a perder el rumbo en el mismo instante en que decidas ir por tu propio camino. Cuando busques sólo la voluntad de Dios, la vas a hallar por todas partes y no te vas a poder descarriar. Querer lo que Dios quiere es algo que siempre te pone en el camino recto. El futuro aún no es tuyo, tal vez nunca lo llegue a ser. Vive en el momento presente. La gracia de mañana no se te da en el día de hoy. El momento presente es el único lugar en el que puedes tocar la esfera de lo eterno. FENELUN La verdadera oración La verdadera oración consiste sencillamente en amar a Dios. No es el montón de palabras lo que hace grande la oración, porque Dios conoce tus sentimientos más internos antes que los expreses. La verdadera oración procede del espíritu. Solo oras por lo que realmente quieres. Si no ves lo que estás anhelando desde lo más profundo del corazón, tu oración es engañosa. Te podrías pasar días enteros orando, pero si no oras desde tus anhelos más profundos e internos, no estás orando. Ora sin cesar cuando hay un amor verdadero en tu corazón, y cuando hay en él un anhelo nacido de Dios. El amor, escondido en las profundidades del espíritu, ora constantemente, hasta cuando tu mente necesita poner su atención en otra cosa. El amor le pide a Dios que te dé lo que necesitas, y que mire tu sinceridad por encima de tu debilidad humana. El amor de Dios dentro de ti quita hasta los fallos más pequeños, y te purifica como fuego consumidor. El espíritu dentro de ti pide todas las cosas según la voluntad de Dios. Hasta cuando estás ocupado con cosas externas, sigue habiendo un fuego que arde constantemente dentro de ti. Este fuego, que no se puede apagar, alienta a una oración secreta que es como una lámpara que arde siempre ante el trono de Dios. Yo duermo, pero mi corazón está despierto. Hay dos cosas que te van a ayudar a mantener este espíritu de oración, tomar la costumbre de separar un momento para estar con Dios, y regresar a él tanto como puedas durante el día. Mantente alejado de las personas que te distraen mucho, o que excitan tus pasiones. El primer fruto de un amor sincero hacia Dios es el ardiente anhelo de hacer cuanto puedas para complacer a tu amado. Menos que eso equivale a amarte a ti mismo más que a Dios. De ninguna manera, al precio que sea, debes estar dispuesto a hacer cuanto él te pida, sin reservas. Haz lo que debes hacer antes de salir a disfrutar. Los que descuidan sus deberes para pasar más tiempo con Dios, se engañan a sí mismos. No te vas a acercar más a Dios a base de ser irresponsable y llamar a eso espiritualidad. La verdadera unión con Dios consiste en hacer todo lo que Dios te exige, sin importar cómo te sientas. Asegúrate de separar tiempo para Dios. Los que se hallan en posiciones de importancia muchas veces están ocupados y tienen la tentación de dejar para última hora el momento de comunión con Dios. ¿Sabes lo que sucede? Que así, nunca vas a tener tiempo alguno para Dios. Sé firme contigo mismo. No dejes que la confusión del día se apodere de tu tiempo con Dios. Esto te parecerá demasiado estricto, pero muy pronto te vas a destruir si no escuchas lo que te digo al respecto. Fenelón. El silencio interior. Dios es tu verdadero amigo, y siempre te va a dar el consejo y el consuelo que necesitas. No te le resistas. Aprende a escucharlo en el silencio, de manera que no te pierdas una sola palabra de todo lo que diga. Sabes mucho acerca del silencio exterior, y poco del silencio interior. Tienes que practicar la forma de callar a tu inquieta imaginación. Deja de escuchar tu mente no renovada y la clase de lógica que tiene. Acostúmbrate a acudir a Dios para pedirle ayuda cuando Él te pida algo que tienes miedo de darle. Tu sensibilidad a los asuntos más pequeños demuestra lo mucho que necesitas que Dios te arranque las cosas del mundo. Estás haciendo grandes progresos cuando comienzas a darle a Dios todas las actitudes infantiles que tienes, y dejas que Él se enfrente con los pequeños problemas de tu vida. No necesitas hacer una profunda manifestación de espiritualidad, solo deja que Dios sobre en las cosas diarias de tu vida. Puedes morir a ti mismo en el transcurso de tu vida cotidiana, no necesitas salir al desierto, o subir a un alto monte, para ser espiritual. Todo lo que Dios te pide es que le des lo que Él te indique que le des. Para hacer esto, tienes que velar y orar. Cultiva la confianza en Dios, en lugar de cultivar tu vanidad, tu curiosidad o tu naturaleza perezosa. Fenelón. La oración de rendición. Dios mío, me quiero entregar a ti. Dame el valor necesario para hacerlo. Dentro de mí, mi espíritu suspira por ti. Fortalece mi voluntad. Teomame. Si yo no tengo la fuerza necesaria para dártelo todo, entonces atráeme con la dulzura de tu amor. Señor, ¿de quién soy, sino tuyo? Qué horrible sería pertenecer a mí mismo y a mis pasiones. Ayúdame a hallar en ti toda mi felicidad, porque no hay felicidad alguna fuera de ti. ¿Por qué tengo miedo de romper mis cadenas? ¿Acaso las cosas de este mundo significan más que tú para mí? ¿Tengo miedo de entregarme a ti? ¡Qué error! Ni siquiera soy yo quien me entregaría a ti, sino que eres tú el que te entregarías a mí. Toma mi corazón. Qué gozo tan grande es estar contigo, estarme callado para poder escuchar tu voz. Aliméntame y enséñame desde tus profundidades. Oh Dios, sólo tú haces que te ame. ¿Por qué habría de tener miedo a dártelo todo y acercarme a ti? Quedarme en el mundo es algo más aterrador que esto. Tu misericordia puede vencer cualquier obstáculo. No soy digno de ti, pero me puedo convertir en un milagro de tu gracia. ¿Fenelón? Dos clases de oración. ¿Qué es la oración? Es el ascenso de la mente hasta Dios. Él está por encima de todos nosotros, y no lo podemos ver. Por tanto, conversamos con Él. Una oración así es la más sencilla. Pero esta es una clase de oración que es esencialmente un discurso mental con Dios. Pero cuando el creyente fija su atención en el rostro de su Señor sin exigir consideración ni razonamiento, sin necesidad de pruebas para convencerse de nada, esa es una oración más alta. Hay una manera de ver a tu Señor en la cual la razón, la meditación y el pensamiento no desempeñan un papel de importancia. En la primera clase de oración, uno piensa en Dios, en la otra, lo contemplas. La segunda es una práctica más pura. Una vez que un barco ha llegado a puerto, ¿se ha acabado su viaje? ¿No es así? De igual forma, para que alcancemos realmente a Dios, tenemos que usar algún medio para llegar a Él. Pero una vez establecidos esos medios, y una vez alcanzado el fin, dejas de lado los medios. Es decir, abandonas el método. Algunas veces, la oración racional es un buen lugar por donde comenzar. Sin embargo, la oración racional no es más que un método para llevarte a una relación más profunda y sosegada con tu Señor. Cuando has llegado a este segundo nivel de oración, le pones fin a toda discusión racional, y en lugar de hacerla, descansas. Una sencilla visión de Dios, verlo y amarlo, y rechazando muy delicadamente todas las imágenes que te vengan a la mente. Esta es una oración más llena de sentido. La mente permanece tranquila en la presencia divina. Dentro de ti, todo se haya recogido, centrado y fijado por completo en Él. Te conviene ya que quieres buscar una forma más profunda de caminar con tu Señor, dejar a un lado pronto las cosas inteligibles. En resumen, déjalo todo a un lado y lánzate al seno de un Dios amoroso. Este Señor tuyo terminará restaurando todo cuanto has abandonado, al mismo tiempo que aumenta tu fortaleza y poder. Hablo de un poder para amarlo con mayor ardor. A su vez, este amor te va a mantener en todas las circunstancias que se te presenten en la vida. Puedes estar seguro de que el amor que vas a derramar en Él, un amor que Él mismo te dará, vale más que todas las acciones que puedas realizar jamás. Es poco lo que puedes hacer por Dios. En esta vida es tan poco lo que vas a llegar a comprender realmente acerca de Él, que no me importa lo sabio que seas, ni lo mucho que estudies. Pero, oh, si lo puedes amar grandemente. Molinos. El anhelo de abandonar. La oración externa. Me gustaría señalar algunas cosas que esperarías encontrar en tu viaje hacia una relación más profunda con el Señor. Es posible que termines por llegar a un lugar en el que te encuentres incapaz de seguir adelante con una vida de oración inteligente, o por lo menos, comiences a anhelar el dejar de lado ese, tipo de oración. Esto no te va a venir por medio de tus inclinaciones naturales, ni porque te encuentres en un período de aridez, sino que es el Señor mismo quien lo provoca en lo profundo de tu ser. Esta inclinación a dejar de lado una oración más externa es el final natural de tu buscar y hambrear algo más profundo. Otra posibilidad que tal vez notes es que la lectura de libros se vuelve tediosa. Tal vez esto se deba porque no hablan de cuestiones interiores. Hay otra experiencia que podrías encontrarte, un conocimiento creciente de la naturaleza de tu propio yo, un aborrecimiento de tus pecados, y una comprensión de la naturaleza más profunda de Dios y de su santidad. Lo que estás anhelando es algo que sólo el Señor te puede dar. No vas a conocer por completo la vida interior de la que te hablo, hasta que sepas lo que significa que tu propia voluntad se conforme a la voluntad divina. Si tú, el creyente, quieres que algo triunfe, si quieres que todo suceda según tu propia voluntad, entonces nunca vas a conocer la senda de la paz. La persona que es así, también va a llevar una vida amarga y vacía, siempre inquieta y perturbada, sin tocar nunca la senda de la paz. Este caminar más profundo se halla en una conformidad total con la voluntad de Dios. Molinos Espera el fracaso Debería saber que todo cristiano que es llamado por el Señor al camino interior, es sin embargo, un cristiano que está lleno de confusión y de dudas, y que ha fracasado, y va a fracasar, en este nivel más profundo de oración. De hecho, tal vez llegues a tener la impresión de que el Señor ya no te ayuda en la oración, como hacía antes. Tal vez sientas que estás perdiendo una gran cantidad de tiempo sin hacer progreso alguno. Es muy posible que sientas confusión y perplejidad. Sin embargo, no te detengas, y no dejes que nadie, ni siquiera alguien con más tiempo en la fe, impida que busques una relación más profunda con tu Señor. Señor, ¿qué está pasando realmente en tu vida? ¿Estás experimentando de verdad el fracaso? De ningún modo. El Señor te está llamando a caminar por fe en su divina presencia. Con una visión sencilla de tu Señor y con un intenso amor por Él como el que tendría un niño pequeño hacia su madre, lánzate al delicado seno de tu Señor. El Espíritu debe volverse como un niño pequeño y como un limosnero en la presencia de Dios. Una relación así con tu Señor sobre todo en los tiempos en que sientes que has fracasado Edsil. Es también la relación más segura en la que puedes entrar con Él. El nivel de oración que estás buscando es uno libre de la imaginación errante y de razonamiento. Ambas cosas distraen mucho, y te pueden enredar en la especulación y la introspección. Sobre todo durante los períodos de fracaso. Molinos La limitación de la oración externa A lo largo de todos los tiempos, ha sido concepto común de los creyentes espirituales que el creyente no puede alcanzar un caminar más profundo en relación con su Señor por medio de una oración que sea formada mayormente por consideraciones, peticiones, meditación, razonamiento y una gran cantidad de comentarios objetivos. En el mejor de los casos, este tipo de oración beneficia sólo en los inicios de la búsqueda espiritual. Se ha observado además que esta oración superficial y objetiva es algo que se aprende con gran rapidez. En cambio, la relación con Cristo de la que estamos hablando aquí no se aprende con rapidez. Si continúas con la oración exterior típica, la más corriente entre los que oran, y si esta práctica continúa año tras año sin un fuerte progreso ascendente, entonces estás desperdiciando una gran cantidad de tiempo. ¿Por qué buscar al Señor a base de esforzar tu cerebro, de buscar algún lugar donde ir a orar, en escoger los puntos de los que vas a hablar y en esforzarte por hallar fuera a un Dios? ¿Cuándo lo tienes dentro de ti? San Agustín lo resumió hermosamente, Señor, anduve errante como una oveja perdida, buscándote con un ansioso razonamiento que pesaba en mi interior. Me agoté mucho buscándote fuera. Sin embargo, tú tenías tu habitación dentro de mí. Si te hubiera anhelado, y jadeado en busca tuya. Anduve por las calles y plazas de las ciudades de este mundo sin hallarte, porque te buscaba en vano por fuera a ti, que estabas dentro. Sencillamente, no vamos a hallar fuera a nuestro Dios. Tampoco lo hallaremos por medio del razonamiento, la lógica y la información superficial. Cada uno de nosotros lo tiene presente en su interior. Parece haber una especie de ceguera en los creyentes que siempre buscan a Dios, claman por él, lo anhelan, invocan su nombre, oran a diario, y nunca descubren que ellos mismos son un templo vivo, y su único lugar de habitación verdadero. Su propio espíritu es el asiento y trono de un Dios que continuamente descansa dentro de ellos. Entonces, ¿quién, si no un necio, buscaría un instrumento de Dios fuera, si sabe que se haya dentro de su propia puerta? Cero, ¿quién va a sentirse satisfecho jamás, si tiene hambre y con todo se niega a probar siquiera? Sin embargo, esta es la vida que llevan muchos buenos hombres, siempre buscando y nunca disfrutando. Sus obras son imperfectas. No debes pensar que la vía espiritual es difícil. Ni que es solo para mentes muy avanzadas. Tu Señor lo hizo ver con claridad cuando escogió a sus apóstoles. Eran hombres ignorantes y de baja condición. Al hablarle al Padre, le dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Está muy claro que no vamos a alcanzar esas cosas profundas, ni esos lugares profundos que llevamos dentro, a base de razonamientos, o de una oración superficial. Molinos Dos experiencias espirituales En todo tu peregrinar como creyente, vas a tener dos categorías de experiencias espirituales. Una es tierna, deleitosa y llena de amor. La otra puede ser bastante oscura, seca, tenebrosa y desolada. Dios nos da las primeras para ganarnos, nos da las segundas para purificarnos. Primero trata contigo como si solo fueras un niño. Entonces, comienza a tratarte como si fueras un hombre fuerte. En las primeras una gran parte de tu experiencia cristiana está atada a lo que puedes captar exteriormente por los sentidos. Te atraen esas maravillosas experiencias agradables y exteriores, de hecho, hasta te pueden crear hábito. Pero la otra categoría de experiencias cristianas exige que seas un creyente al que ya no le importen los sentidos exteriores. En lugar de esto, debes saber pelear contra tus propias pasiones, y llegar a una voluntad que se halle en acuerdo y concierto total con el Señor. Esta es la ocupación correcta para todos nosotros. Los tiempos de aridez son instrumento de Dios para tu bien. Sí, es cierto que en esos tiempos quedan desposeídos tus cinco sentidos, y termina todo progreso exterior o toda piedad exterior. Pero debes saber esto, en tiempos así, o vas a dejar la oración, y tal vez incluso una gran parte de tu caminar cristiano, o vas a ser llevado a un consuelo que no tiene nada que ver con los sentidos externos. Siempre hay un velo que nos llega en relación con los tiempos de aridez, son unos tiempos en los que no sabemos lo que Él está haciendo. Si siempre supiéramos en qué está obrando, cuando obra sobre nuestro hombre exterior y obra en nuestro hombre interior, nos volveríamos muy presuntuosos. Nos imaginaríamos que nos va muy bien, si siempre supiéramos lo que Él está haciendo, ¿no es así? Hasta tal vez calcularíamos que nos habíamos acercado mucho a Dios. Este tipo de conclusión nos destruiría muy pronto. La dependencia en las circunstancias externas, todo lo referente a que tu comprensión espiritual dependa de tus sentidos externos, todo esto debe desaparecer en el camino. ¿Cómo? Por medio de la aridez. El Señor usa estas tierras áridas, estos lugares desiertos. El agricultor siembra en una estación y cosecha en otra, Dios hace algo muy parecido. En su tiempo es cuando te da fuerzas contra las tentaciones. Muchas veces esas fuerzas te llegan en el momento que menos lo piensas. ¿Cuáles son los frutos de un creyente que persiste en buscar al Señor de una forma más profunda en esas temporadas de sequía? Si sobrevives a esos períodos y perseveras humildemente en seguirlo a Él, ¿cuál podrías esperar que fuera el resultado de estas sequías? Vas a aprender el don de la perseverancia, que tiene muchos frutos y ventajas. Vas a desarrollar un estado de alerta contra las cosas de este mundo poco a poco, y a paso lento, los apetitos de tu vida pasada van a perder su fuerza. Van a surgir otros nuevos dirigidos hacia tu Señor. También vas a aprender la reflexión y la concentración en cosas en las cuales antes no tenías prácticamente ningún interés. Cuando estés al borde de cometer alguna maldad, vas a sentir una advertencia en lo más profundo de ti, una advertencia que va a impedir que ejecutes ese mal. Tu apego a ese placer terrenal quedará cortado, o vas a huir de esa situación o de esa conversación, o lo que sea aquello que te esté alejando. Vas a dejar a un lado cosas de tu vida que nunca antes te habían molestado la conciencia. Molinos Perseverar en la oración Cuando caigas en alguna falta, confiando en que va a ser ligera, vas a hallar dentro de ti un reproche que te va a afligir grandemente. Estas cosas van a hacer crecer gradualmente dentro de ti una disposición favorable, tal vez incluso un sentido dentro de ti, de que ahora estás dispuesto a sufrir para hacer la voluntad de Dios. También va a crecer gradualmente en ti una inclinación hacia las cosas santas, tal vez hasta una cierta facilidad para enfrentarte con tu propia naturaleza y con tus pasiones, e incluso con el enemigo que te espera en el camino. Vas a aprender a conocer la naturaleza de tu yo y despreciarla. Sin esta profunda comprensión e incluso esta revelación, todos los demás intentos de espiritualidad carecen de validez. Vas a experimentar una gran estima por Dios, una estima que lo pone muy por encima de todas las criaturas. Vas a tener la firme resolución de no permitirte el abandonar su presencia, porque dejarlo, abandonarlo, sería en sí mismo el más grande de los sufrimientos y la mayor de las pérdidas. Vas a tener dentro de ti una sensación de paz, una seguridad basada en la soberanía de Dios, e incluso un despego con respecto a todas las demás cosas. Yodo esto se puede presentar como resultado de tu perseverancia en una oración que es seca y grida. No vas a sentir estas cosas cuando estés en oración, sino más tarde, tal vez mucho más tarde en el tiempo que Él disponga o cuando Él, y sólo Él, considere que es el momento adecuado esos atributos van a comenzar a aparecer. Amado, sé constante, persevera. Esto será de provecho para tu alma. Molinos. El sosiego Recuerda que es el sosiego lo que vas a usar para repeler los pensamientos errantes y las tentaciones. Cuando vayas a orar, pon todo tu ser en las manos de Dios, y hazlo con resignación perfecta y con un acto de fe. Cree que te hallas en su presencia, y permanece allí calladamente. Y, como ya he dicho, con sosiego. ¿Te agitas porque tu mente anda errante? ¿Es esto evidencia de una vida totalmente puesta en sus manos, que acepta de esas manos todas las cosas? Te voy a dar un ejemplo. Si le has dado una joya valiosa a un gran amigo, una vez que se la has entregado no es necesario que le repitas, te entrego esta joya, te entrego esta joya. Todo lo que necesitas hacer es dejar que Él se quede con ella. No se la quites. Está claro que si no se la quitas, es seguro que se la has entregado. No te esfuerces por recordarle constantemente al Señor tu entrega y tu resignación con respecto a Él. Le has entregado la joya, no se la quites. Y, ¿cómo se la estarías quitando? Solo cometiendo alguna falta importante contra su divina voluntad. El simple asunto de prepararte para entrar a la presencia del Señor exige una gran preparación. Despierta tus sentidos más vivos con respecto a lo que estás haciendo. Ten siempre delante de ti esta sencilla realidad, para que tu respuesta en Dios permanezca en paz. Molinos ¿Dos clases de hombres espirituales? Hay dos clases de hombres espirituales. Y son contrarios entre sí. Unos nos dicen que siempre debemos mantenernos meditando en los misterios y los sufrimientos de Cristo. Los otros, en el extremo opuesto, nos dicen que la única oración verdadera es una cuestión interna, ofrecida en la tranquilidad y el silencio, un centrarse en la exaltación y divinidad suprema de Dios. Veamos al Señor. Él dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Antes que alguien pueda entrar en la presencia de la divinidad, necesita ser lavado con la preciosa sangre del Redentor. De aquí que estamos seguros de que no debemos echar a un lado la redención del Señor. Pero tampoco le debemos decir a un creyente que ha aprendido algo sobre vivir dentro de su espíritu, que siempre debe estar razonando, meditando y pensando en los sufrimientos y la muerte del Señor. Mientras la oración externa alimente y beneficie, el creyente debe seguir esa oración externa. Solo cuando se capta que hay un anhelo de algo más en el corazón, es cuando se debe pensar en el peregrinaje hacia la vía interior. Solo el Señor nos puede tomar de la una a la otra. San Pablo, al escribirles a los colosenses, los exhortó, y con ellos a nosotros, para que cuando hagamos, ya sea de palabra o de obra, lo hagamos en el nombre de Jesucristo y por él. Quiera Dios concedernos que tú y yo, en él y solo por medio de él, lleguemos a ese estado que es el que más le agrada. Molinos Tres clases de silencio Hay tres clases de silencio. El silencio de las palabras, el silencio de los apetitos y el silencio de los pensamientos. El primero es perfecto. El segundo es más perfecto aún. Y el tercero es el más perfecto de todos. En el primero, el silencio de las palabras, se adquiere virtud. En el segundo, el silencio de los apetitos, se obtiene la tranquilidad. Y en el tercero, el silencio de los pensamientos. Esta es la meta, recoger internamente todos tus sentidos. Llegar al silencio de los pensamientos es llegar al centro de tu ser, donde habita Cristo, y permanecer en él. Al no hablar, desear ni razonar, alcanzamos el lugar centrar del camino interno. Es el lugar donde Dios le habla a nuestro hombre interior. Es allí donde Dios se comunica a nuestro espíritu, y allí, en las profundidades más internas de nuestro ser, es donde se nos enseña a sí mismo. Él nos guía a este lugar donde solo él habla lo más secreto y escondido de su corazón. Tienes que entrar en esto a través de todo el silencio, si quieres oír la voz divina que habla dentro de ti. El abandono del mundo no va a lograr esto. Tampoco la renuncia a tus apetitos, no, ni siquiera si renunciaras a todas las cosas creadas. Entonces, ¿qué? Solo se haya reposo en este silencio triple. Solo ante una puerta abierta, donde Dios se pueda comunicar contigo. Es en ese lugar donde él te transforma en sí mismo. Molinos. La espiritualidad interna y la externa. Hay dos clases de personas espirituales, las que son internamente espirituales y las que son externamente espirituales. Quienes son espirituales en el exterior, buscan a Dios a base de razonar, de las cosas que se imaginan, de largos periodos de reflexión en los cuales recorren muchas avenidas del pensamiento. Estas personas soportan el dolor para obtener virtud. Se deleitan en hablar acerca de Dios. Se deleitan en ser muy ardientes en el amor, e incluso en ser hábiles en la oración. Están tratando de obtener la grandeza a base de hacer cosas. Creen que Dios permanece cerca de ellos solo cuando ellos hacen las cosas antes mencionadas. ¿Qué es esto? El camino de los principiantes. La experiencia ha demostrado que muchos creyentes, aún después de 50 años de estos ejercicios externos, están vados de Dios. También están llenos de sí mismos, y no tienen nada del verdadero hombre espiritual, con excepción del nombre. Pero hay otro hombre espiritual, el que ha ido más allá de los comienzos y camina hacia la vía interior. Estos creyentes se retiran a las partes más internas de su espíritu, y allí toman todo lo que tiene que ver con ellos mismos para ponerlo en las manos de Dios. Lo han olvidado todo, y se han despojado de todo. Y no solo de las cosas, sino también de ellos mismos. Con el rostro y el alma en alto, entran a la presencia de su Señor. Entran por fe. Llegan allí sin imaginarse cómo es Dios, ni formarse algún tipo de imagen de Él. Entran a Él con seguridad, una seguridad que se halla en el sosiesgo y en el descanso interior. Llegan, habiendo reunido toda su conciencia y centrado todo su ser en un solo lugar, en Él. Puedes estar seguro de que estas personas también han pasado por grandes tribulaciones, y todas esas tribulaciones les han acaecido, porque la mano de Dios lo había dispuesto a sí. En todo se han negado a sí mismos. Cierto, aún están sujetos a las tentaciones, pero de las tentaciones y las tribulaciones proceden unas ganancias infinitas. Es Dios quien pelea la batalla desde dentro de ellos. No hay noticia que los haga sentir un regocijo superabundante, ni noticia que los llene de tristeza tampoco. Las tribulaciones no les pueden destrozar los nervios, sin embargo, tienen un santo temor ante el Señor, y sólo se apoyan en su comunión de corazón con Él. Los que buscan al Señor externamente, tienen que hacer siempre algo. Mortificación externa, esfuerzos por destruir ciertas debilidades, batallas con los apetitos, o adquisición de conocimientos espirituales, información bíblica, etc. Pero cualesquiera que sean los esfuerzos externos que empleemos para conocer a Dios, estos van a producir poco o nada. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Esto es, nada con la excepción de cosas muy desdichadas. Pero, ¿qué decir de la vía interna? La vía interna es un acentrar de todo el ser de una manera amorosa en la presencia divina. Allí va el Señor. Es Él quien establece la virtud, es Él quien elimina los apetitos, es Él quien destruye las imperfecciones. El creyente ha entrado en las recámaras de su espíritu, y allí vive en espíritu sin esos grandes esfuerzos y batallas. Se encuentra libre. Liberado de tantas cosas de las cuales la vía exterior sencillamente nunca lo podrá liberar. Molinos. La purificación del alma. El alma se puede purificar de dos formas. La primera utiliza la aflicción, la angustia, el sufrimiento y el tormento interno. La segunda utiliza el tuego de un ardiente amor, un amor que es impaciente y siente hambre. Es cierto que algunas veces el Señor huese a ambas formas para tratar con nuestra alma. Toda revelación y comprensión acerca de Dios, todo conocimiento experimental verdadero de Dios, surge del sufrimiento, que es la prueba más genuina de amor. Oh, cuánto espero y deseo que puedas comprender el gran bien que procede de las tribulaciones. Las tribulaciones purifican el alma. La purificación del alma por medio de las tribulaciones es lo que produce la paciencia. En medio de la tribulación se puede producir la oración ardiente. En medio de la tribulación podemos ejercer los actos más sublimes de amor y calidad. El regocijarnos en medio de las tribulaciones nos acerca a Dios. Son las tribulaciones las que aniquilan y refinan. Son aquello que toma lo terrenal y lo transforma en lo celestial. De lo humano, sacan lo divino. Transformando al uno y llevándolo al otro, uniéndolos ambos con el Señor. Oh, cristiano, si quisieras conocer la forma de ser constante en medio del fuego de las tribulaciones, y callado en medio del fuego de las tribulaciones, y ser lavado con las aguas de la aflicción, entonces descubrirías con cuánta prontitud la bondad divina haría su trono en tu alma. Allí, en esa buena habitación, Dios podría refrescarse y solazarse. Molinos. La soledad Hay dos clases de soledad. Hay una soledad externa en la que sencillamente no hablamos, o hablamos poco. También hay una soledad interna. La soledad interna significa olvidarnos de todo lo que nos rodea, someter todo propósito, apetito, pensamiento y voluntad, y entonces, presentarnos ante el Señor. Esta es la verdadera soledad. Vas a hallar en ella dulce descanso y serenidad interna, que se encuentran en los brazos de tu Señor. El creyente que es capaz de permanecer en un lugar así ante su Señor, va a hacer una gran cantidad de descubrimientos. Para el creyente que llega hasta aquí, existe el descubrimiento de que el Señor conversa con el creyente y se comunica con él en sus regiones interiores. En ese lugar es donde el Señor llena al creyente de él mismo. Pero lo llena solo porque está vacío, lo viste de luz y de amor, porque está desnudo, lo levanta porque se ha humillado, y lo une con Dios y lo transforma, porque está solo. Veo esta soledad con Dios como una figura de la bienaventuranza eterna, una imagen de ese tiempo futuro en el cual contemplaremos para siempre al Padre Eterno. Molinos. Las señales del hombre interior Hay cuatro señales por las cuales puedes conocer al hombre interior. La primera tiene que ver con la voluntad y el pensamiento. La voluntad está adiestrada para no involucrarse en acto de amor alguno, más que aquel que es hacia Dios, o le pertenece a Dios y a sus propósitos. En segundo lugar, cuando se terminan las tareas externas, los pensamientos y la voluntad del creyente vuelven rápidamente hacia Dios. En tercer lugar, si el creyente entra en oración, olvida todas las demás cosas, como si nunca las hubiera visto o conocido. En cuarto lugar, mientras que el creyente una vez temió al mundo, ahora teme hasta las cosas externas de su propia naturaleza en el mismo grado en que una vez temió al mundo. Por tanto, aleja de sí, no sólo al mundo, sino a las cosas externas, con la excepción de los casos en los cuales la caridad exige una actuación externa. Por último, el creyente que permanece dentro de la parte más interior de su ser, dentro de su espíritu, vive en una paz inquebrantable. Por supuesto, que puede haber combates externos, pero la paz no es posible quebrantarla. Hay una distancia infinita entre ese lugar interior y la tempestad exterior, las cosas externas, sencillamente no pueden alcanzar este lugar celestial. El creyente se puede hallar a sí mismo hasta abandonado, hostilizado y desolado, pero ese tipo de tormenta sólo lo puede amenazar y rugir por fuera. No tienen poder dentro de él. Molinos. ¿Las profundidades, incluso para los ignorantes? Me gustaría dirigir este capítulo a aquellos de ustedes que tal vez no puedan leer. Por no poder leer, tal vez sientan que se hallan en un estado de mayor debilidad que la mayoría de los cristianos, tal vez sientan que no están calificados para conocer las profundidades de su Señor. Pero de hecho, en realidad son bendecidos. La bendición que hay en no poder leer, es que la oración se puede convertir en su lectura. ¿Acaso no saben que el mayor de los libros es el propio Jesucristo? Él es un libro que ha sido escrito por dentro y por fuera. Él es quien les va a enseñar todas las cosas. Léanlo. La primera cosa que necesitas aprender, querido amigo, es que el reino de Dios dentro de ti está. Lucas 17 2.21b. Nunca busques el reino en ningún lugar más que allí, dentro de ti. Una vez que te hayas dado cuenta de que el reino de Dios está dentro de ti y se puede encontrar allí, sólo tendrás que venir al Señor. Cuando vengas, ven con un profundo sentimiento de amor, ven a él muy delicadamente, ven a él con un profundo sentimiento de adoración. Cuando vengas a él, reconoce con humildad que él lo es todo. Confiésale que tú no eres nada. Cierra los ojos a todo lo que te rodea, comienza a abrir los ojos interiores de tu alma, volviendo esos ojos hacia tu espíritu. En pocas palabras, pon toda tu atención a las profundas partes más interiores de tu ser. Sólo necesitas creer que Dios habita en ti. Esta creencia, y sólo ella, te va a llevar a su santa presencia. No permitas que tu mente ande errante, sino manténla en sumisión tanto como te sea posible. Una vez que estés en la presencia del Señor, permanece tranquilo y callado ante él. Y ahora, allí en su presencia, comienza a repetir el Padre nuestro. Comienza con la palabra Padre. Cuando lo hagas, deja que todo el significado de esa palabra te toque profundamente el corazón. Cree que el Dios que vive dentro de ti está ciertamente dispuesto a ser tu padre. Derrama tu corazón hacia él, como un niño pequeño derrama el suyo hacia su padre. Nunca dudes del profundo amor que te tiene tu Señor. Nunca dudes de su deseo de escucharte. Llámalo por su nombre, y permanece ante él en silencio por un instante. Mantente allí, esperando a que él te dé a conocer su corazón. Cuando acudas a él, acércate como un niño débil, alguien que está totalmente manchado y lleno de golpes, un niño que está herido por haberse caído una y otra vez. Acude al Señor como alguien que no tiene fortaleza propia. Acude a él como alguien que no tiene poder para purificarse a sí mismo. Pon tu lastimoso estado humildemente ante la mirada de tu padre. Me. Gullón. Medita sobre el Padre nuestro. Mientras esperas allí ante él, de vez en cuando di una palabra de amor dirigida a él, y una palabra de dolor por tu pecado. Entonces, limítate a esperar por un tiempo. Después de esperar, vas a sentir cuando ha llegado el momento de seguir. Cuando llegue ese momento, solo tienes que continuar con el Padre nuestro. Cuando digas las palabras Venga tu reino, clama a tu Señor, el Rey de la Gloria, para que reine en ti. Entrégate por completo a Dios. Entrégate a Dios de manera que Él pueda hacer en tu corazón lo que por tanto tiempo has tratado de hacer y has fracasado. Reconoce ante él el derecho que tiene para dominar sobre ti. En algún punto de este encuentro con tu Señor, vas a sentir en lo más profundo de tu espíritu que es hora de limitarte a permanecer en silencio ante él. Cuando sientas esto, no pases a la palabra siguiente, no lo hagas mientras continúes sintiendo esto. Verás, es el Señor mismo quien te está pidiendo que mantengas silencio. Cuando haya pasado esa sensación de esperar ante Él, sigue de nuevo a las palabras siguientes del Padre nuestro. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Al orar con estas palabras, humíllate delante del Señor, pidiéndole con ardor que realice toda su voluntad en ti y por medio de ti. Ponle tu corazón en sus manos. Pon tu libertad en sus manos. Entrégale a tu Señor su derecho a hacer contigo como le plazca. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Su voluntad es que sus hijos lo amen. Por tanto, cuando oras diciendo, Señor, hágase tu voluntad, en realidad le estás pidiendo al Señor que te permita amarlo. Así que comienza a amarlo. Y cuando lo hagas, suplícale que te dé su amor. Todo lo que te acabo de describir se va a producir de una forma muy dulce, y de una manera muy pacífica, a lo largo de toda la oración. Me. Gullón. El segundo nivel. Después de haber dejado atrás estas palabras, miremos este nuevo nivel de oración. En primer lugar, entra en la presencia del Señor por fe. Cuando estés allí ante Él, sigue volviéndote hacia adentro, hacia tu espíritu, hasta que tu mente esté recogida y estés perfectamente quieto ante Él. Ahora, cuando toda tu atención quede finalmente vuelta hacia tu interior, y tu mente esté fija en el Señor. Limítate a permanecer callado ante Él por un momento. Tal vez comiences a disfrutar la sensación de la presencia del Señor. Si es este el caso, no trates de pensar en nada. No trates de decir nada. No trates de hacer nada. Mientras continúe esa sensación de la presencia de Dios, limítate a permanecer allí. Permanece ante Él tal como estás. Ese estar consciente de su presencia finalmente comenzará a disminuir. Cuando esto suceda, pronuncia unas cuantas palabras de amor al Señor, o sencillamente, invoca su nombre. Hazlo callada y delicadamente, con un corazón lleno de fe. Al hacerlo, una vez más serás devuelto a la dulzura de su presencia. Vas a descubrir que una vez más regresas a ese dulce lugar de disfrute total que acabas de experimentar. Una vez que la dulzura de su presencia ha vuelto a su punto más alto, quédate quieto de nuevo ante Él. No debes tratar de moverte mientras Él se halle cercano. ¿Cuál es la idea? La idea es esta. Hay un fuego dentro de ti que disminuye y crece. Ese fuego, cuando disminuye, hay que soplarlo delicadamente, pero sólo delicadamente. Tan pronto como ese fuego comience a arder, cesa de nuevo en todos tus esfuerzos. De no hacerlo así, podrías apagar la llama. Entonces, este es el segundo nivel de oración, un segundo nivel en cuanto a experimentar a Jesucristo. Cuando hayas llegado al final de este tiempo, permaneces siempre allí ante el Señor, callado, por un poco más de tiempo. También es muy importante que hagas toda tu oración con un corazón creyente. Orar con un corazón creyente es más importante que cualquier otra cosa que tenga que ver con la oración. Me. Gullón. Los períodos de aridez. Amado lector, debes darte cuenta de que Dios sólo tiene un anhelo. Puedes estar seguro de que nunca vas a comprender una sequía, a menos que comprendas cuál es ese anhelo suyo. Su anhelo es darse a sí mismo al alma que lo ame realmente, y al alma que lo busque ardientemente. Con todo, es cierto que ese Dios que anhela entregarse a ti, se va a esconder muchas veces de ti, de ti, el mismo que lo busca. Ahora bien, ¿por qué iba Dios a hacer eso? Amado santo de Dios, debes aprender los caminos de tu sefior. Tu Dios es un Dios que se esconde con frecuencia. Se esconde con un propósito. ¿Cuál? Su propósito es despertarte de la pereza espiritual. Su propósito al separarse de ti, es hacer que lo persigas. El sefior Jesús anda buscando por todas partes a ese cristiano que quiere permanecer fiel y lleno de amor, aun cuando él se le haya retirado. Si el sefior encuentra un alma que sea así de fiel, cuando regresa, recompensa la fidelidad de su hijo. Derrama sobre ese hombre fiel una bondad abundante y las tiernas caricias de su amor. Entonces, aquí hay algo que necesitas comprender. Vas a tener momentos de sequía espiritual. Forma parte del camino del sefior. Pero el hecho de que vayas a tener temporadas de sequía espiritual no es lo que importa. La cuestión importante aquí es lo que vas a hacer en esa temporada de sequía espiritual. En este punto, necesitas aprender algo acerca de tus tendencias naturales. Durante una temporada de sequía, lo natural en ti va a ser tratar de demostrarle tu amor al Señor. Durante una estación de sequía espiritual, vas a descubrir que le vas a tratar de demostrar al Señor tu fidelidad hacia Él. Lo vas a hacer a base de ejercer tu propia fuerza. Inconscientemente, vas a esperar que esos esfuerzos tuyos lo persuadan a Él para que regrese con mayor rapidez. No, amado cristiano, créeme. No es esa la forma de responderle a tu Señor en las temporadas de sequía. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes esperar el regreso de tu amado con un amor paciente. Une a ese amor la negación de ti mismo y la humillación. Aunque el Señor se haya escondido, permanece constantemente ante Él. Allí, ante Él, derrama tu amor sobre Él con pasión y sin embargo, debo añadir, siempre pacíficamente. Pasas tu tiempo con Él en adoración y en un respetuoso silencio. Me como podemos hablar de una victoria total sobre los cinco sentidos y sobre las pasiones y los apetitos que se despiertan por medio de ellos. Si tu cuerpo estuviera muerto, no podrías sentir, y ciertamente, no tendrías apetitos. Pero, ¿por qué? Aunque parezca haber funcionado, lo que la negación de sí mismo ha hecho en realidad es cambiar sólo la expresión externa de esos apetitos. Cuando te centras en lo externo, lo que estás haciendo en realidad es llevando a tu alma más afuera aún de tu espíritu. Mientras más se enfoque tu alma en esas cosas externas, más lejos estará de su centro y de su lugar de reposo. El resultado de este tipo de negación de sí es lo opuesto de lo que buscabas. Lamentablemente, esto es lo que le sucede siempre a un creyente cuando vive sólo en la superficie. Si te mantienes centrado en los apetitos de tu naturaleza externa prestándoles atención, ellos a su vez se van a volver cada vez más activos. En lugar de quedar sometidos, van a ganar más poder. En todo esto podemos llegar a la conclusión de que, a pesar de que la negación de sí mismo pueda debilitar realmente al cuerpo, nunca se va a poder llevar las ansias de nuestros sentidos. Entonces, ¿cuál es tu esperanza? Sólo hay una forma de vencer a tus cinco sentidos, y es recogerte hacia adentro. Cero, por decirlo de otra forma, la única forma de dominar a tus cinco sentidos es volviendo tu alma totalmente hacia adentro, hacia tu espíritu, para poseer allí a un Dios presente. Tu alma debe volver toda su atención y sus energías hacia adentro, no hacia afuera. Hacia adentro, hacia Cristo, y no hacia afuera, a los sentidos. Cuando tu alma quede vuelta hacia adentro, se separará realmente de tus sentidos externos, y una vez que tus cinco sentidos queden separados de tu alma, no van a recibir más atención. Se les ha cortado lo que les da vida. Quedan impotentes. Sigamos ahora el curso del alma. Tu alma ha aprendido en este punto a volverse hacia adentro y acercarse a la presencia de Dios. El alma se separa cada vez más del propio yo. Tal vez experimentes el sentirte poderosamente arrastrado hacia adentro para buscar a Dios en tu espíritu y descubras que el hombre exterior se vuelve muy débil. Hay incluso quienes tienen tendencia a desmayarse. Por tanto, tu principal preocupación es la presencia de Jesucristo. Tu principal preocupación se halla en permanecer continuamente con el Dios que está dentro de ti. Entonces, sin pensar directamente en la negación de ti mismo, ni en apartar las obras de la carne, Dios va a hacer que experimentes un sometimiento natural de la carne. Puedes estar seguro de esto, el cristiano que se haya abandonado fielmente al Señor, va a descubrir muy pronto que también ha entrado en contacto con un Dios que no va a descansar hasta que Él lo haya sometido todo. Tu Señor va a traer la muerte sobre todo lo que falta por matar en tu vida. Entonces, ¿qué se requiere de ti? Todo lo que necesitas hacer es permanecer firme en darle toda tu atención a Dios. Él es quien va a hacer todas las cosas a la perfección. Lo cierto es que no todos somos capaces de una fuerte negación externa de sí mismo, pero todos sí somos capaces de volvernos hacia adentro y abandonarnos por completo en las manos de Dios. Me. Gullón. Hacia el centro. Cuando entres en este nivel más profundo del conocimiento del Señor, terminarás descubriendo un principio al que vaya a llamar la ley de la tendencia central. ¿Qué quiero decir cuando hablo de la ley de la tendencia central? Mientras sigas sosteniendo tu alma en lo profundo de tu interior, vas a descubrir que Dios tiene la cualidad de ejercer una atracción de tipo magnético. Tu Dios es como un imán. El Señor por naturaleza te atrae cada vez más a sí mismo. Lo siguiente que vas a observar es esto, a medida que te mueves hacia el centro, el Señor también te purifica de todas las cosas que no son de Él. Esto está ilustrado en la naturaleza. Observa el océano. El agua del océano se comienza a evaporar. Entonces, el vapor comienza a moverse hacia el sol. Cuando el vapor sale de la tierra, está lleno de impureza. Sin embargo, cuando asciende, se va refinando y purificando cada vez más. ¿Qué hizo ese vapor? El vapor no hizo nada. Se limitó a permanecer pasivo. La purificación se produjo a medida que el vapor era llevado al cielo. Hay una diferencia entre tu alma y esos vapores. Aunque el vapor solo puede ser pasivo, tú tienes el privilegio de colaborar voluntariamente con el Señor cuando Él te arrastra internamente hacia sí. Cuando tu alma se vuelva una vez hacia Dios, el Dios que habita dentro de tu espíritu te va a hacer fácil seguir volviéndote hacia adentro. Mientras más tiempo sigas volviéndote hacia adentro, más cerca de Dios vas a llegar, y con mayor firmeza te vas a acerrar a Él. Por supuesto, mientras más cerca de Dios llegues, más lejos quedas de las actividades de tu hombre natural. Seguro, el hombre natural es muy opuesto a tu acercarte internamente a Dios. No obstante, va a llegar un punto en el cual estés finalmente establecido en cuanto a volverte hacia adentro. A partir de ese punto, te va a hacer natural vivir ante el Señor. En el pasado, te era natural vivir en la superficie de tu ser. Ahora, vas a tener el hábito de vivir en el centro de tu ser, allí donde habita tu Señor. Me. Gullón. El silencio. El punto al que nos ha llevado esta empresa es un estado de silencio y de oración continua. Regresemos un poco para ver más de cerca esta cuestión del silencio. Por ejemplo, ¿por qué es tan importante que te mantengas el silencio ante el Señor cuando llegues ante su presencia? En primer lugar, lo es porque tu naturaleza caída es opuesta a la naturaleza de Dios. Las dos no tienen nada en común. En segundo lugar, Jesucristo es la palabra, la palabra que habla. Él puede hablar. Es posible oírlo. Pero para que recibas la palabra, Jesucristo, es necesario hacer que tu naturaleza corresponda a la suya. Permíteme ilustrar esto algo más. Piensa en el acto de oír. El oído es un sentido pasivo. Si alguna vez quieres oír algo, le debes ceder un oído pasivo. Jesucristo es la palabra eterna. Él, y sólo Él, es la fuente de nueva vida para usted. Y para que tengas nueva vida, es necesario que Él te sea comunicado. Él puede hablar. Se puede comunicar. Puede impartir vida nueva. Y cuando te quiere hablar, exige que le prestes la atención más intensa posible a su voz. Ahora puedes ver por qué las Escrituras te exhortan con tanta frecuencia a escuchar, a estar atento a la voz de Dios. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, Isaías 51 2.4. Oídme. Los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Lee Isaías 46 2.3. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo, y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Lee el Salmo 45 2.10 undécima. He aquí la forma de comenzar a adquirir este hábito del silencio. En primer lugar, olvídate de ti mismo. Es decir, deja a un lado todo tu interés en tu propia persona. En segundo lugar, escucha atentamente a Dios. Estas dos sencillas acciones van a comenzar a producir gradualmente en ti un amor por esa belleza que es el Señor Jesús. Esa belleza es forjada en ti por Él. Una cosa más. Trata de hallar un lugar tranquilo. El silencio exterior desarrolla el interior, y el silencio interior mejora el interior cuando éste comienza a echar raíces en tu vida. Es imposible que te vuelvas realmente hacia adentro, esto es, que vivas en tu ser más interior, allí donde vive Cristo, sin amar el silencio y la soledad. Oseas lo expresó muy bien, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Lee Oseas 2.14. Debes estar completamente ocupado con Dios en tu interior. Por supuesto, eso es imposible si a la misma vez te ocupas exteriormente con miles de cosas. El Señor está en el centro de tu ser, por lo tanto, Él debe ser el centro de tu ser. ¿Qué debes hacer cuando te apartas de este Dios quien es tu centro? No importa que te aleje o distraiga, sea debilidad o falta de fe, tienes que enfocarte hacia tu interior otra vez y de inmediato. Debes estar preparado para enfocarte hacia tu interior una y otra vez, no importa cuántas veces seas distraído. Debes estar preparado para retornar cada vez que ocurra una distracción. No es suficiente enfocar el interior hacia el Señor una o dos horas al día. Hay poco valor en enfocarse hacia el Señor si eso no resulta en una unción y un espíritu de oración que continúen contigo todo el día. Me. Gullón. Las Escrituras. Hablemos primero de las Escrituras. ¿Hay algún uso más profundo que se les pueda dar a las Escrituras, aparte de los mencionados hasta el momento? Te ruego que recuerdes lo que dije en un capítulo anterior, la lectura de las Escrituras es un camino para entrar en la oración. Recuerda también que lo que lees se puede convertir en oración. ¿Hay algo más que las Escrituras nos puedan proporcionar? Sí, se pueden usar de una forma más refinada que la mencionada anteriormente. Meditemos en esa forma. Te haré una descripción breve y práctica. Primero, llega a la presencia del Señor y comienza a leer. Deja de leer tan pronto como sientas que eres llamado hacia tu interior. Deja de leer cuando sientas que el Señor te está llamando hacia sí en tu interior. Luego, limítate a mantenerte en silencio. Permanece así por un tiempo. Entonces, al cabo de un momento, sigue leyendo, pero lee solo un poco. Siempre deja de leer cuando sientas que una atracción de origen divino te está llamando más profundamente hacia tu interior. ¿Qué puedes esperar más allá de este estado? De vez en cuando vas a comenzar a entrar en contacto con un estado de silencio interior. ¿Cómo debes reaccionar ante una experiencia así? Una de las cosas que debes hacer es esta. No te sigas cargando con la oración hablada. En esos momentos, orar en voz alta, o de cualquier forma convencional, solo serviría para alejarte de una experiencia interior y regresar a una oración exterior y superficial. Te vas a sentir atraído al silencio, así que no hay razón alguna para que sientas obligación de hablar. Ahora bien, si no hablas, ¿qué debes hacer? Nada. Limítate a ceder ante ese llamado hacia tu interior. Debes ceder ante el llamado de tu espíritu, el cual te está llamando más profundamente hacia el interior. Una última palabra. En toda tu experiencia con Cristo, lo más sabio es que te mantengas alejado de toda forma establecida, de todo molde o camino hecho. En lugar de esto, entrégate por completo al Espíritu Santo para que Él te guíe. Cuando sigas a tu espíritu, todo encuentro que tengas con el Señor va a ser perfecto. Sea como fuere la forma que tome ese encuentro. Me. Gullón. ¿Peticiones de oración? A medida que sigas adelante en esta empresa con Cristo, esta empresa que comenzó como una sencilla forma de oración, es posible que te esté esperando otra experiencia más. Es esta, no te sorprendas demasiado si encuentras que ya no puedes hacer oraciones de petición. Tal vez halles que las oraciones de petición se te vuelvan más difíciles. Sí, es cierto que en el pasado presentabas tus peticiones y solicitudes con toda facilidad. Hasta ahora, orar de esta forma nunca te fue difícil. Pero en esta nueva relación con tu Señor, es el Espíritu quien ora. Y cuando el Espíritu ora, es Él quien ayuda a tu debilidad. Él está intercediendo por ti. Y Él está orando de acuerdo con la voluntad de Dios. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lee Romanos 8 26. Existe tu voluntad, y existe la voluntad de Dios. Existe tu plan, y existe el plan de Dios. Existe tu oración, y existe la oración de Él. Tú eres el que debes estar de acuerdo con sus planes. Él toma de ti todos tus esfuerzos, para poderlos sustituir con los suyos. Por tanto, cede. Deja que Dios haga en ti lo que Él quiera. En sus oraciones, que es Él quien las hace, también está su voluntad. Deja que sea Él quien ore. Deja de lado tus propias oraciones. Deja de lado tus propios deseos y tus propias peticiones. Sí, tú tienes una voluntad. Sí, tienes deseos y peticiones. No obstante, deja que sea Él quien tenga la voluntad, el deseo que hay en las oraciones que Él hace. Pero esta relación va más profundo aún. Para que Dios tenga lo que se haya en su oración, tú, el que oras, debes dejar de lado tu apego a todo. Eso significa que debes llevar una vida en la cual no quieras nada, no te apegues a nada, por bueno que sea o parezca ser. Me. Gullón. 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 Gullón.